Se llama la ladrona Que las cámaras graben a los mejores bailadores Tema para el sonido, sonero del barrio El caballero de la mesa A la gala de la sombra Mirad a ver los patos Tú eres la ladrona que me robó Ahí está mi compadre un machito Bailando a la ladrona Que yo guardaba para amar No decimos que los gobernamos Menos que los reinamos orgullosos Estamos en esos trece Ya, me hiciste amar Ya Carlos T.P. representamos La vida Es su hermoso ¿Cómo se llama? Mi corazón es dedicado porque una vez Ya me suscribiste al ritmo de los barrios Si lo ha robado, dígame Saludos a los malditos de la sede Y así La guitarrita Sandy Pitufo Y los malditos hippies El sabor impresionante El sabor impresionante Saludos Mercado Zapata Sonido Discapacital El sabor impresionante El sabor impresionante El sabor impresionante Ana Cortés Ana Cortés Sector TV Amor, amor Y en ese Hero Víjate Y el sabor impresionante Mi corazón es dedicado porque una vez Chica de parra vez Quipe y María Pitufo Huertalo bien Si lo ha robado Él es tuazo amor Guitarrita Toda la dragomanía Inseparable La Habana Beat Sanacucí Calvario Organización Maldito Chimpa Sapo Vanes y Sonidos San Andel Oigo Mandasma Gracias Canales Los Lodosos Próximamente ya nos vemos Chachihuapa La Beba Blue La famosa Beba Blue Camila Bebé Chango Chachinas Winners M6 La Chachis La Chachis Pati Esuar Raza Loca Nesios 3